qué tal amigos ahora estamos en la misión de el estacionamiento en esta misión el equipo se divide en dos unos son los francotiradores y otros son los que tienen que ir a recoger el documento, el maletín tienen que ir al estacionamiento tenemos que ponernos en esta parte para iniciar la secuencia ya como francotirador e irnos inmediatamente hacia las escaleras las escaleras están en este lado aquí hacia la derecha y aquí están las escaleras subimos rápido subimos otra vez aquí y a mi me gusta subir más del otro nivel, el que está aquí eso sí ya depende de cada quien y aquí sacamos el francotirador los sacamos un poco más y empezamos a matarlos vamos a disparar aquí, que caerían dos y a despejar el área para que nuestros compañeros que están del otro lado vayan llegando ya con el área más despejada aquí está uno de los que asoman nada más la mano y te pegan esos son odiosos aquí al parecer ya llegaron nuestros compañeros llegaron muy agresivos, esperemos que no los maten este todavía no está muerto creo ya tienen el documento, entonces hay que bajar para escultarlos hay que bajar rápido, aquí incluso me pude haber saltado mejor más rápido vamos a bajarnos y hay que bajarse voy a bajar por aquí a ver si no me muero ahí está y ahora vamos a escoltar a los compañeros para que lleguen el documento hay que esperar nada más a que lleguen a que salgan, tienen que salir y tomar este camino aquí derecho tienen que salir y tomar hacia acá hay que ayudarles con estos cuates ya y ahora que se arranquen ya que se vayan, los que traen el documento esperan que se vayan y hay que ayudarles con los enemigos eliminarlos y ya y escoltarlos el almacén del estereo que está aquí derecho lo que no entiendo es por qué el que trae el documento ese debe haber adelantado bien, ya viene y hay que escoltar aquí al compañero que mal conductor es este cuate bueno, vamos a escoltarlo que pase adelante pasa adelante, no sé por qué se detiene bueno, lo voy a acelerar no entiendo su lógica tiene a un compañero adelante debería de adelantarse él y yo voy atrás para las camionetas que puedan llegar pero como no avanza pues ya avanzo yo para para escoltarlo no sé qué diablos ah, aquí viene ya aquí viene nuestro compañero aquí viene con lo que queda de carro va tumbando postes chocando por todos lados aquí ya lo bueno es que estamos el equipo full somos todos los que permite la partida que son cuatro y ya lo estamos escoltando ya métete entrega por favor el documento y no vayas a cometer no ya ya entregó el documento y se acabó la misión el que tenía el buzzer no alcanzó a llegar a la acción nos dieron 3125 y 4055 en RP esta misión es más de RP seque de dinero dinero nos dan muy poquito adiós amigos nos vemos vamos 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 vamos